hoy es 25 de diciembre domingo domingo 25 de diciembre día de navidad pero hecho una navidad verde como le llaman los suecos una navidad verde y a los suecos les gusta más la navidad blanca cuando navidad con nieve que nieve desde el día de ayer que nieve y que se pase todo el día nevando y que todo esté blanco y hermoso y eso es el placer sueco que nieve para este día entonces le llaman la navidad blanca y cuando es así como ahora como acaba de suceder ahora como está sucediendo en este momento en este día le llaman la navidad verde no le entusiasma tanto la navidad verde como la navidad blanca a los suecos este es el puente y se está firmando desde una terraza de exterior del castillo sueco del palacio sueco del palacio del reinado sueco y es un proyecto bajo edificio del palacio sueco un partido de toutesuellas que se han tomado y se han pagado en la arquitectura se salvó en el momento en. y este es el edificio La Cámara de la Cámara Este es el puerto de Strembrunn. Este es el puerto de Strembrunn. El día está claro, bello. Estas son las sorpresas de la estación primorosa de otoño. La cual ningún día es igual al otro, porque el presente siempre supera el anterior. El puerto de Strembrunn. El castillo sueco, el palacio del reinado sueco. El guardián. Los que se encuentran en la garita, estos puertos de Strembrunn son muy amables. Bien educados. Bien educados. El puerto de Strembrunn. ¡Gracias!